Música Me enamoró desde un principio, me conquistó desde un principio. Es el trabajo que yo le dedico más de media vida y muchas horas diarias y sin embargo no lo tomo como un trabajo, no sé cómo explicarlo. Es placer puro venir acá, llegar al restaurante todas las mañanas, abrir las puertas y empezar a laburar, empezar a trabajar, empezar a ver qué es lo que vamos a hacer. Después de 22, 23, 24 años de estar en la misma sintonía, sigo con las mismas ganas, con la misma energía, con las mismas pilas. Entonces claramente soy un privilegiado de poder vivir de lo que amo y me da mucho placer hacer. Música 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 Mi abuela a la cocina a las 6 de la mañana, ya prender las hornallas con los guisos, con las cocciones largas, los pucheros. Ya en esa cocinita, viste, que estén siempre llenas de aromas, de olores, de sabores. Mojar el pan en el tuco, viste, salir corriendo, ayudarle a rallar el queso, a cortar una cebolla. Eso creo que nos daba mucho amor con la comida. Entonces creo que eso es un recuerdo y es algo que está siempre presente. Música Una vez terminado el cole, es como que estaba entre estudiar profesorado de Educación Física o cocina profesional, que en ese momento no era lo que es una escuela de cocina ahora, eran otras líneas. Y ahí una vez que arranqué, empecé a estudiar y a trabajar al mismo tiempo como ayudante y de ahí no salí nunca más. Ya pasaron, no sé, veintitantos de años que estoy adentro de un restaurante y bueno, siempre firme. Música Me conmovió cuando entré a la primera cocina, al primer restaurante, porque la escuela era una cosa y la realidad de un restaurante era otra. Y el estar adentro de un restaurante, la escuela me dio mucha técnica, me dio mucho aprendizaje, mucho vocabulario gastronómico en unos aspectos, pero la práctica es otra cosa. Y cuando estuve adentro de una cocina, esa adrenalina, esa locura de repente estar tomando un mate y de repente pimba, entraron 50 tipos al tiempo y hay que atender y tiene que salir todo excelente y cada uno a su plaza de trabajo y que en media hora o una hora se revolucione todo, suga y baja y viste, tiene una intermitencia tremenda. Y a mí eso me enamoró. Hay gente que lo espanta, hay gente que no soporta la presión, hay gente que no aguanta esos ritmos de laburo, pero a mí me enamoró, a mí me conquistó. Y es el día de hoy que me mantiene en pie eso, que es lo que más me gusta de un restaurante, es esa locura, por su nombre, de algún modo, lo que se vive. Mucha, mucha, mucha concentración, tener bien desarrollado el olfato, el oído, porque hay ruidos, hay aromas, o sea, hay un montón de cosas. No solo estás mirando, vos pensá que para trabajar en una cocina profesional tenés que estar, digamos, capacitado para hacer tres, cuatro, cinco cosas a la vez. Luego de repente tenés un horno acá prendido, otro horno acá prendido, un amasador andando, hornallas trabajando, y todo eso funciona al tiempo, ¿me entendés? No es, ah, bueno, voy acá, y eso es todo junto, y hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Entonces tenés que tener todos los sentidos puestos, es así. Mi primer restaurante lo inicié cuando dije, estoy cansado de trabajar para otros, yo ya estoy listo, voy a poner mi primer restaurante. Y ahí me di cuenta el desastre que era, o sea, en una manera global, ¿no? Decirlo. Dije, pensé que estaba listo y realmente todo lo que me falta por aprender, porque había tomado el mando de un restaurante propio y era un quilombo, básicamente, ¿no? No era que iba a cocinar y decía, chef, ¿qué hacemos hoy, viste? Entonces ahí cambió todo. Y eso fue como también un golpe muy fuerte, y por ser terco, y por ir al frente, por ir adelante, por no bajar los brazos, continué, 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 y ahí fui llevando adelante todo, pero siempre con una banda de sacrificio, de, como te digo, muchas horas de trabajo y de aprendizaje. Y el aprendizaje con mis propios errores, día a día, digamos, ¿me entendés? Voy a hacer un risotto. ¿Hiciste risotto alguna vez? No. Bueno, a ver, vamos, pum. Y sí, claramente, los primeros 20 risottos fueron un desastre. Y después mejoró un poco, y después un poco, y después un poco. Bueno, hoy podemos hacer un risotto digno con él, ¿me entendés? Y así como dije risotto, y así con cada cosa. Se ha comprado un montón de libros, a leer, a preguntar, a los que saben, yo no soy panadero, soy cocinero, pero me gusta mucho, descubrí de grande todo el tema de las masas, ¿viste? Y la verdad que me volaron la cabeza. Es muy lindo laburar, es muy lindo aprender, es muy noble, podés hacer miles de cosas con las masas. Y la verdad que todo eso, después de 20 años de oficio dentro de la cocina, me generó un atractivo, ¿viste? Estos cambios que hablábamos hace un rato, ¿viste? De lo nuevo. Y la verdad que me enamoré, me enamoré de trabajar con harinas, me enamoré de todo este tipo de productos. Nosotros acá en el restaurante, porque hacemos las pizzas, es que se amasan mucho por día, y los panes los trabajamos con masa madre, vamos teniendo masa madre alimentada constantemente, y no usamos otro prefermento, porque la verdad que ya estamos cómodos con esto, digamos. Pero la masa madre, digamos, es como que, no es que sea milagrosa, es un tipo de prefermento, es un tipo de trabajo para que la masa leude, digamos, trabaje, se llene de gases y por demás, pero se hace de forma natural, se generan bacterias de forma natural, digamos, ¿me entendés? Los panaderos de antes guardaban de la masa de hoy, ¿me entendés? Que hacían la masa de hoy, guardaban un pedazo, lo dejaban en la heladera y les quedaba, qué sé yo, una semana, y después con ese pedazo, que ya estaba refermentado, se había llenado de bacterias y por demás, lo utilizaban para hacer el pan de la semana siguiente, o de los tres días a seguir, o algo así. Me parece que viene algo por ahí la mano, porque la masa madre es una mezcla de harina y agua. Listo. Harina, agua, y alimentación después, es atenderla, alimentarla, alimentarla, y hay que saber en qué momento usarla, o en qué momento alimentarla, si hay que guardarla en la heladera, si hay que dejar la temperatura ambiente, que ya entras ahí en una parte un poco más técnica, de conocimientos, ¿no? Pero la masa madre es harina y agua, nada más que eso, no lleva a otra cosa. Es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Es leer, es preguntar, es consultar constantemente, hay diferentes tipos de masa madre, más sólida, más líquida, de centeno, integrales, de trigo blanco, bueno, algunos la hacen con agua de fruta, otros la hacen directamente con agua normal. Sí, es, qué sé yo, es otro tipo de planificado. Es un oficio que, es una sensación que no terminás de aprender nunca, cuando parece que sabés, aparecen cosas nuevas, que tenés que empezar de cero de vuelta, y es constantemente volver a empezar, es todo el tiempo volver a empezar, volver a empezar. Soy una persona inquieta, no trabajo con un menú, por ejemplo, en mis restaurantes, no tienen menú fijo. Es qué hay, qué se hace, y la carta va rotando, o sea, continuamente, a diario. Entonces, nada, es esto que te digo, es aprender todo el tiempo, jugártela, ir por más y por más y por más. Esto salió bien, bueno, listo, es como que ya lo logré, listo, si esto salió bien, ya está logrado, listo, lo frizamos, vamos por otra cosa nueva, vamos por otro desafío. Y eso es casi todos los días, te diría, ¿me entendés? Que sucede adentro de mi cabeza, investigar, comprar libros, consultar a los que más saben, viajar, conocer, probar. Entonces, soy inquieto dentro de un rubro que no se termina de aprender nunca. Es mucha prueba y error, es mucho meter mano, entender de sabores, entender qué nos da la naturaleza para poder combinar, combinaciones, por qué podemos combinar. Bueno, si la Tierra te lo está dando al tiempo, juntos mal no van a fusionar. Mi forma de pensar, te digo, cada cocinero tiene su forma, su libro, su estrategia de laburo. Yo soy de los que arriesga con las combinaciones también y me gusta experimentar, a ver qué sucede si ponemos esto con esto mal, no creo que salga, porque mirá, es todo estacional, así que tiene que andar bien, es todo del mismo color, son verduras del mismo color, tiene que andar bien, che, no puede fallar, viste, y bueno, y vas probando, después de ahí arranca más, menos, más reducción, menos esto, más del otro, más picoso, más dulce, empieza toda esta práctica, prueba y error. Es muy personal el tema de la cocina, ¿no? Entonces, cuando uno primero imagina, te volás, pensás, bueno, veo este plato, y muchas veces, cuando lo ejecutás, no es lo que vistes, y bueno, eso es frustrante, pero hay que seguir adelante, pero cuando es al revés, y cuando realmente sale eso que vos planificaste, que vos vistes, porque vos como que lo saboreás, lo palpitás, ¿viste? Y todo está en la cabeza, y cuando eso está logrado ahí, plasmado en un plato, bueno, nada, es increíble, es una sensación única, es como hacer un gol para un futbolista, no, nada, 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 Puedes estar trabajando en restaurantes con menúes un poco más sofisticados, que también llevaba muchos sacrificios llevarlo a cabo, empezamos a pensar en un proyecto que sea un poco más familiar, que venga un poco más para los chicos, para los grandes, adolescentes, no sé, para todo el mundo. Pero no queríamos que sea algo convencional tampoco, queríamos que sea algo distinto. Y bueno, vimos que las pizzas napolitanas estaban tomando mucho mercado en otros lugares, por demás, y empezamos a investigar, a meternos, a incursionar sobre este tema, porque nunca habíamos trabajado en pizzas. Sí teníamos experiencia con masa madre, con panificados, pero no con pizzas napolitanas, hablamos con proveedores, de dónde traíamos la salsa, las cosas buenas. Cuando más o menos vimos que se podía cerrar como para ser una buena pizza napolitana, armamos el proyecto Ofelia, en el cual no solo es pizzas, también tenemos tapas estilo español y tenemos pastas, que también son cosas que nos acompañan desde hace muchos años, como para no cerrar una identidad de muchos años de laburo, lo que hacíamos en otros restaurantes, decidimos incorporar pizzas y mantener algunas de las cosas que hacíamos antes. Así que es bastante completo el proyecto. Bueno, este es el formato, digamos, de un campo. Este es semi-integral, esto lo trabajamos con 50 de integral orgánica, 50 de trigo orgánico. Lleva un poco de centeno, un poco de espelta, en proporciones más pequeñas, que es para darles, digamos, un perfume diferente a la masa. Y este está buenísimo para todo lo que es brusquetas, tostadas, desayuno. También es un pan súper sano, nutritivo, es muy rico, es muy sabroso, también, con una miga alveolada, cremosa. Está buenísimo también este pan para hacer sándwich, para un montón de cosas. Yo en mi casa lo uso para desayunar este, siempre la tostadita a la mañana. Ahí tenés también una miga que está buena, no tiene tanta, tanta, tanta cantidad de alveolos, tal vez, pero está bien, bien limpia. Sentí la corteza, cómo está. Y si vos ves la miga, es bien cremosa, tiene un montón de humedad. Y ahí aparecen todos los aromas, o sea, es también, este es otro panazo más. De grande empecé a trabajar con las masas, hace cuatro o cinco años atrás, con diferentes tipos de masa. Y hoy encontré en las masas, como, no sé, qué sé yo, es un placer, es mucha emoción laburar con las masas, ver los resultados, ver lo que sucede. Pasan muchas cosas ahí adentro. Entonces, ver qué es lo que va sucediendo, nada, es muy loco, no sé cómo explicártelo. Es un flash, está muy bueno. Estoy feliz de poder trabajar con masas. Al principio fue caótico, no podía dormir a la noche. Estaba laburando todo el día y llegaba a casa y me quería matar porque sentía que no estábamos devolviéndole al cliente lo que habíamos planificado. Costó mucho formar un equipo de trabajo, conocer los hornos, la leña, se trabaja con temperaturas muy altas, la masa, la fermentación en las masas que quede equilibrada, las muzarelas que tenían un poco más de suero. Pero, bueno, había un montón de factores que eran desconocidos en algunos puntos y los primeros meses fueron caóticos. Realmente fueron muy difíciles. Hasta que, bueno, volvemos a lo mismo de siempre. Fuimos creciendo, investigando, metiendo mano, probando de una manera, de otra, de otra, de otra, hasta que llegamos a un equilibrio que hoy estamos muy contentos con el producto que se está dando. ¡Suscríbete al canal! toda la historia empezó por recuperar el tema que el pan se transforma en un alimento digamos básicamente no creo que viene por ahí la mano de que el pan pase a ser algo nutritivo y que no sea esa cosa que acompañamos el guiso viste los canelones papá 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 y el pan pasa por desapercibido o sea imagínate en francia una barra tiene la misma importancia que para nosotros un pedazo de carne me entendés y en españa casi igual o como en italia la pizza me entendés o la pasta es como una es algo religioso es muy importante y acá se empezaron a traer todas esas costumbres se empezó a incorporar esa cultura cuando yo trabajo con un pan a mí me lleva un montón de horas físicas un montón de tiempo poder llegar al punto donde tengo el pan formado para llevarlo al horno que ahí vas a ver la verdad de la pirinola cuando vos sacas un pan del horno y realmente ves que un pan quedó como vos lo probaste alguna vez o lo pensaste mientras lo ibas amasando es como que estás vos ahí adentro no sé cómo explicarte vos estás vos sos esto te representa a vos y cuando el pan sale así que no siempre nos sale excelente el pan es una sensación de liberación de energía positiva de paz de de no sé es como un flash de cosas en la cabeza me entendés para mí venir todas las mañanas y ponerme a trabajar a prender la máquina a prenderme la cafetera hacerme un café y arrancar con la masa para mí se nos hace es es un placer es no es trabajo para mí me entendés es como que es una pasión no sé es lo más lindo de todo cuando cierro las puertas a la noche cuando aparecen esas devoluciones o cuando te llama un cliente un comensal y te hace un comentario sobre algo que esta pizza la comió un tal lado que esta tapa le recuerda supongo que el sabor de la pasta es igual a la que le hacía la tía la abuela es el premio más lindo o sea no tiene no tiene precio eso es lo más lindo que uno se lleva a su casa descansa duerme tranquilo todo mi equipo de trabajo siempre les digo el día que se me apague la luz dejaré de estar mientras tanto me van a tener que aguantar acá adentro porque si a mí me sigue emocionando la cocina para mí comer es una emoción está lleno de sensaciones lleno una forma un estilo de vida una elección de vida que sólo entendés vos o sea por más que la quieras explicar me pasan millones de diálogos en casa en familia con mi hermana con mi vieja también inclusive pero por qué haces esto no lo hagas de esta manera hacerlo de esta otra manera y no te vuelvas loco no te enferme vos sólo te metes en quilombo va 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 pero es la esencia ya está soy esto y es lo que se ve que es mi zona de confort aunque parezca mentira o adverso es mi zona de donde yo me sé mover donde a mí me gusta estar donde yo elijo estar entonces bueno nada es la pasión no también es parte del mismo sentimiento que uno tiene por lo que hace cuando uno mira para atrás se cayó y se levantó tantas veces que hasta a veces te decís cómo hice para aguantar no tantos golpes tantas tropezones tantas caídas y levantarse y seguir insistiendo sobre lo mismo no es un oficio fácil de llevar bajo ninguno de los aspectos que los mires entonces es me da mucho orgullo digamos no cuando cuando puedo hacer esa pausa y mirar un poco todo el camino recorrido es una alegría realmente es un orgullo con el correr de los años te vas perfeccionando y vas tocando diferentes áreas y bueno y lo vas lo vas sacando que se yo vas aprendiendo para mí es eso es venir y cocinar es de eso se trata y eso está vivo que es lo que te contaba esa luz sigue prendida sigue viva la llama sigue a full y de repente tendría la posibilidad de poder delegar un poco más y dedicar otros tiempos a otras cosas pero ya te lo digo la pasión es esta a mí me gusta venir acá ponerme el delantal y ponerme a trabajar arrancar todos los días y laburar 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 y estar ahí y sentirla desde su pulmón a la cocina no no mirarla desde afuera y Gracias por ver el video.